Alguien así como tú hay que cuidar muy bien Tú mi primera línea, una huella de tu pie quedó marcada en mi piel Tus patas cochinas me gusta saber hacernos bien Y cuidarnos harto, tu voz se coló por el rincón Te escucho tan cerca de mí, tu pena es mi pena Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Si sobre el noche recién nos cortaron la luz Tu risa ilumina, camina muerto ayer buscando algo que hacer Chor y zapatillas me gusta saber hacernos bien Y cuidarnos harto, mano a mano estás dando lo mejor Somos caleta aquí los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Paso paso cada rato en mi guataca un rayo, no puedo olvidarme en camas Que tu alma en pelota se disuelve en mi hueca, eres la pastillita contra el mal Bailando bolero, bailando bolero, bailando bolero y coicas que nos vamos dando cuenca Deja que esto funcione en ti y en mi Y llegaremos a la meta con una maleta llena Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh Gracias.